Seguimos en cuerpos especiales cuando ya son las 8 y 22, a 7 y 22 en Canarias. La hora perfecta para aprender de arte con una experta en el tema ya es... Sara Ruballo, buenos días. Good morning. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo inglés desde ayer? Está bilingüa perdida esta Eva. Me gusta que la gente lo esté apreciando porque yo ya estoy tronando al inglés. La amiga de Robbie Williams. Ya, ya, ya. Sí, soy su amiga. Bueno, Sara, a ver, ¿qué pasa hoy? Bueno, a ver, yo tengo que haceros una pregunta. Sabéis que yo siempre empiezo mi sección con una pregunta para vosotros y os pregunto. ¿Ya tenéis hecha vuestra foto para que os recuerden en la posteridad? Uf, yo no. ¿No? No, no tengo. Bueno, pues que sepáis que cada día que pasa... ¿Hay que tenerla? Pues cada día que pasa estáis más pochos. Es ley de vida. Así que voy a empezar a plantearos eso. Y la del DNI no vale porque no es buena. Es que las de los DNI son criminales muchas veces. Sara, tú estás para hacer un cuadro, un retrato de los dos así como si fuéramos reyes. Yo es que no pinto ni monas. Yo soy historiadora, yo pinto fatal. Es la pregunta que nos hacen a todas las historiadores del arte. Sí, en plan, ¿y tú qué pintas? Digo, señora, yo estudio a la gente muerta que pintaba. Claro, yo no pinto. Si te pintan, yo te digo si está bien, claro. Un seis y un cuatro. Bueno, la cuestión es si no, pues podéis hacer como ha hecho nuestro rey, Felipe VI. Sí. Y nuestra amiga Leticia, bueno, amiga Leticia, no. ¡Tu amiga Leticia! Sí, es. Sí, soy amiga de la reina. Ya puedes hacer un grupo de WhatsApp con la reina y Robbie Williams. Pues igual lo hago. Fíjate, Robbie Williams era caballero, no lo nombró Isabel. Seguramente Robbie Williams es caballero de la corte inglesa, ¿no? No tengo ni idea. Buscando, esclavos, dime ahora. A ver si es verdad o no. Ella ahí, de alta clase. Bueno, aristócrata, señora. Bueno, escúcheme. Felipe y Leticia se acaban de inmortalizar con Annie Leibovich, que es la grandísima fotógrafa estadounidense, que les ha sacado súper bellos y súper heroicos en este ostentoso Palacio Real, que tuvo lugar la sesión de fotos el 7 de febrero y lo estuvo posando cinco horas, a lo que Leticia dijo que se lo pasó muy bien. Ah, bueno. Bueno, no está mal, no está mal. Los retratos de los reyes se exponen hoy en día, si queréis ir a visitarlos, desde el pasado miércoles hasta el próximo 29 de marzo en la Sala de Exposiciones de las Cibeles, donde forman parte, es que madre mía, de la exposición titulada La tiranía de Cronos. Esto tiene mala leche. Este título tiene mala leche. ¿Quién le ha puesto ese título? Pues alguien que, pues eso, que piensa que la monarquía... La tiranía de Cronos. La tiranía de Cronos. Cronos, para quien no lo sepa, es el dios del tiempo, que todo lo mata y todo se lo carga. Todo lo mata. No dan punta sin hilo, ¿eh? No, desde luego, bueno. Pero ¿quién es Annie Levovich? Para aquella persona que haya vivido en una cueva los últimos 30 años, pues más que nada es considerada la fotógrafa viva más importante y mejor pagada del mundo, porque sus trabajos, la verdad es que son espectaculares. Sobre todo, me encanta la sesión de fotos de las actrices de Hollywood convertidas en princesas Disney. Esa es una pasada. Pero esta señora, pues ha sido pagada con 137.000 euros por parte del Banco de España para hacer las fotografías de eso, del rey y tu amiga. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? El rey y mi amiga, sí. El rey y tu amiga nos gusta mucho. Vale. Es reconocer que a mí las fotos me han impactado, ¿vale? Me flipan mucho porque a mí ella me gusta, a Annie Levovich me gusta mucho. Sí. Y además es que ellos dos, no sé si las habéis visto, pero parecen dos superhéroes. ¿Habéis visto las fotografías? Sí, sí, sí. Hombre, aquí le hemos dado fuerte a Lola y a todas estas que lo sacan. Bueno, pues es que como parecen como dos superhéroes, ahí puestos como de una manera muy heroica, pues yo lo que pienso es que estas fotos tampoco han dejado indiferente a nadie porque es un poco perturbadora la imagen en general. No está Peñafiel que no lo se logre. Bueno. Bueno, Peñafiel, sí, sí. Está que rabiando además, de verdad. Claro. Pero es que el problema está es que las fotos institucionales siempre tienen conflictos, ¿vale? Porque son muy difíciles de hacer puesto que tienen una iconografía marcada, determinada, de manera tradicional. O sea, desde que se empiezan a retratar reyes allá en Sumeria, en el año 3000 a.C., tienen todos como una forma... O sea, el rey no puede hacer un mortadelo, por ejemplo. Si quiere, sí, pero lo que le va a transmitir al pueblo va a ser algo... Ah, claro, que es lo que transmite. Ah, claro. Claro, que tiene como mucho mensaje esto, ¿no? Tiene mucho mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo he visto a toda la comunidad de fotógrafos revolverse en Instagram hablando sobre las fotografías del rey y tu amiga por el hecho de que el fondo está torcido, ¿vale? Sí, está un poco torcido y eso, a mí, la sensación que me transmitió la imagen del tirón fue estar viendo a los reyes en una habitación del Titanic en sus últimas dos horas cuarenta. ¡Uy! Totalmente. Sinceramente es lo que me transmitió la imagen. Y el fondo, el color que tiene, como fantasmal. Un poco fantasmal, un poco así ya, casi el agua entrando. Y además, puede ser que esté más torcido, esté torcido el fondo de Felipe, pero el de Leticia no. Yes, y ella está más iluminada que él, eso también un poco... Claro, todas esas cosas tienen una simbología que a los historiadores del arte nos gusta mucho hacernos paja mentales. Ay, Sara, yo no me doy cuenta de nada de eso, yo pienso, pues qué guay la foto, o lo que sea. Es que veis más allá de la realidad. Ciertamente, Leticia aparece como si fuera una actriz de Hollywood a punto de recoger un Oscar. Está guapísima. Sale guapísima. Está guapísima. No lleva pinta de reina, la verdad, lleva pinta de más de actriz. Y una cosa que me ha perturbado muchísimo es ese dedito apuntando al suelo, como si fuera la duquesa de Alba apuntando el solo Goya. Eso. Pero bueno, dicho esto, tenemos una historia muy fecunda dentro de los retratos reales en nuestra historia. Así que vamos a hablar, por ejemplo, del otro retrato anterior de la familia real que tenemos, que es ese gran lienzo comenzado por el gran y plácido pintor Antonio López, comenzado en el año 1994 y entregado en el 2014 de la familia de Juan Carlos I. Se relajó. Que basurrino. 20 años. Se relajó. Que basurrino. Es que ya además cuando tardas tanto la gente va envejeciendo según pintas y hay que volver a empezar. Es una movida, eso fue una movida. Porque claro, estuvo 20 años pintando este cuadro y lo que le pasa a Antonio López es que es famoso no solamente por retratar la realidad tal y como es, sino porque se tira mucho tiempo haciéndolo. Sí, sí se nota. Y porque pinta por lo visto unos minutos exactos cada día, el mismo día, con la misma luz, porque él no pinta ni de fotografías ni modelos. Él pinta de la realidad absoluta. Ah, bueno. Esto tiene un problema. Porque claro, entre que pinta lento y rectifica como Leonardo da Vinci todo el rato, el cuadro mide 3 por 3, que pequeño no es. Hay un montón de personajes porque la familia real era grande en aquel momento. La verdad que sí. Ahora está un poco desestructurada, pero en su momento era bastante grande. Y que a Juan Carlos montaba... Es tocho. Estaba ahí... Es tocho. Bueno, y aparte de todo esto es que él, eso, pues si tiene que pintar a toda esta gente con una agenda tan apretada y que tienen que estar delante de él, pues la cosa se le complicó un poco. Eso sí, os tengo que contar que la familia real de Inglaterra se lo ha montado siempre mucho mejor que nosotros. ¿Sí? Sí, porque son mucho más transgresores, son mucho más... Tienen más iniciativa y sus retratos son mucho más sugerentes. Tenemos, por ejemplo, el retrato de Isabel II. Ella tiene una colección... Ella es la reina pop. Ella es la reina del pop, ¿Era la Madonna de los Reyes? Hombre, total. Esta mujer tiene una colección de retratos reales flipante a cada cual más pintoresco, nunca mejor dicho. Toda su andanza yo creo que empezó así como muy popera, pues evidentemente en 1985 cuando la pintó el mismo Andy Warhol. ¡Qué fuerte! Hombre, ella ahí... Me está diciendo que Isabel tiene tantos cuadros que si los pones y le estás así con el pulgar rápido se la ve moviéndose. Se la ve. Y de colorines. ¿Y sabes qué le pasa a Isabel II? Que era tan antigua. Era una persona con un look tan antiguo que cualquier cosa que la hagas es modernísima, por contraste. No, además hay una cosa muy interesante que es que la reina siempre, la reina de la atrás siempre llevaba corona, ¿vale? Como era como muy identificativo. Nuestros reyes nunca llevan corona. Es verdad que la reina se levantaba y decía pues el casquete. Era calda de arriba porque no le respiraba el cuero cabelludo, lo decía todo el mundo y dice sí, la reina muy baja pero está como un águila. Era un buitre de estos así con... Y le levanta la tapa. Sí. Bueno, no solamente se dejó retratar por un antiguo Arjol, sino que además también en el año 2000 se dejó retratar por el mismísimo Lucian Freud. Lucian Freud es un pintor muy cárnico, muy visceral. Vamos, que guapa no te va a sacar. Pero ella dijo, ¿por qué no? Porque te pinta las entrañas. ¿Por qué no? Los dos eran bastante mayorcetes. Ella tenía 74, el 78. El vampiro. Menos mal que el cuadro era muy chico para que no se lo viera porque el cuadro es difícil de ver, lo vamos a dejar ahí. Lo ves y dice bienvenido al castillo, señoras, pueden entrar. Pero con muchos colores y pincelada pastosa. Bienvenido a Tonsilvania porque recordemos que el duque de Edimburgo cuantos más años pasaban más tornaba Drácula. Es verdad. No Drácula. Estaba un poco hierático, sí que es cierto. Bueno, pero claro, esta transgresión no la heredó Carlos III, su hijo, porque realmente quiso dar como el golpe en la mesa cuando sacó su retrato este famosísimo. Que me la sacan con ceras, que me gustan las ceras. Ceras de retira. Ceras mal, la ingresa de los chiquillos. Él quiso como darle una vuelta al reinado de manera simbólica con el cuadro que sacó y la verdad es que fue un poco difícil. Difícil para la comunidad en general, tanto artística como histórica y de reinado. ¿Por qué? Bueno, pues porque no sé si os acordáis de este gran retrato de Carlos III. El rojo ese. El rojo ese. El rojo todo menos la cabeza. El rojo ese sí que recuerda un poco a una escena de American Psycho porque todo el cuadro es salpicado de rojo potente además. Cazafantasmas también. Eso es. Con su cabeza flotando en el aire, con una mariposa y una pequeña espada es lo único que se ve. ¿Qué pasa? Que claro, que él eligió al artista Jonathan Yeo que había pintado unos años a Camila y dijo pues si pinto a mi churri pues que me pinte a mí también. Pero claro, lo que hizo fue cambiar toda la iconografía regia típica y montar esto que claro, la comunidad artística lo llegó a interpretar más o menos como que estaba saliendo del mismo infierno o que estaba sobre la sangre de los pueblos colonizados. A ver. Escribió así, tal cual, que fue como de Carlos. A lo mejor deberías haber mirado un poco más quién te pinta y cómo te pinta. Es que os gusta una polémica a los historiadores de la arte. Claramente es un cuadro de un monarca en rojo porque quiere también gustar a la gente que no es monárquica. Tenemos que ir despidiendo, Sara, pero que te cuesta coger otro color como tú el rosa. Mira qué bien. Mira qué bien. Ya está. Una cosa así más agradable. No gustan los monarcas nunca. Viva el rey. Mira. Como Katy Perry. Sara Ruballo, muchísimas gracias. Gracias, chicos.